Hola a todos, bienvenidos al canal, para los que no me conocen yo soy Cote y ese es mi gato Hola a todos, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen yo soy Cote y en el video de como hice el little video, si lo están viendo de arriba a abajo voy a estar haciendo el tag de la mascota, el tool usualmente va a aparecer en la intro a cada almorzar y usualmente después de la comida se pone muy hiperactivo, le dan ganas de correr por todas partes y eso, entonces va a dejarlo jugando afuera, quizá en un ratito más se calme y pueda mostrárselo, realmente a los que tienen en gato les pasa mucho esto y que de la nada como que le baja la energía, bueno el mío le baja la energía siempre después de almorzar y por tiempo no podía grabar este video antes o después antes de empezar el video recuerden decirme en mi Instagram que va a estar apareciendo por aquí ahí siempre subo encuestas y cosas así, espero que ustedes también sean parte del canal y eso si quieren escucharme a los destaques como por 8 minutos porque creo que este video no va a durar mucho por lo que estuve contando las preguntas sigan viendo el video vamos a empezar con la primera pregunta que dice ¿cómo se llama tu mascota? tenía el micrófono mirando para el otro lado así que esperemos que si se escuchó algo de lo que dije al principio del video se llama Toulouse porque no sé si han visto la película de los aristogatos pero a uno de los gatitos de la ma duquesa se llama Toulouse que creo que es el gatito naranjo pero a mí no me gustaba el nombre del gatito negro era como raro con R me parece es que no me hace muy buena con los nombres así súper ignorante hace poco me enteré que era una ciudad en Francia creo que era qué vergüenza yo no sabía pero mucha gente me pregunta si es por el perro de Ariana Grande pero no es por el de los aristogatos porque amo mucho esa película me encantan las películas de Disney viejitas como que siento que son mejores es macho creo que no lo dije pero es macho ¿qué tipo de mascota es? y de qué raza ok, el Toulouse es un gato como lo vieron al principio del video según yo no tiene raza pero hay mucha gente que me ha dicho que pareciera que tuviera algo de angora pero está escrito como de pelo largo y bueno según lo que estuve viendo con mi mamá sí tiene como varias características de una angora pero a la vez no como que sí tiene una mezcla ahí pero no sé ¿cómo llegó a ti tu mascota? ya como la mayoría sabe yo adopté al Toulouse de un refugio es rescatapatitasantiago que les recomiendo mucho que vayan a ver su página que la sigan si pueden aportar con algo aunque sea como lo más mínimo que aporten porque constantemente están haciendo las campañas de alimentación de las arenas y también cuando algún gatito tiene algún problema que tienen que ir al veterinario y tienen que pagarle algo así que para que estén atentos compartirlo que no cuesta nada siempre es agradecido el trabajo que hace ella y ahora como que se unieron más personas es enorme y todo lo que ha hecho por todos estos gatitos es precioso es una excelente persona y los gatitos de ahí son un amor pero es que son un amor todos como que siento que son súper cariñosos yo cuando fui personalmente al refugio te recibían así como súper cariñosos y mucho nanay y todos tan bonitos y te hacen ruir y te pasan por las piernitas y te piden cariñito mi Toulouse ustedes saben que igual es súper cariñoso conmigo la mayoría del día como el 10% está como ahora que está como muy hiperactivo y corre, corre, corre pero obviamente es un gatito y aparte que es joven ¿cuántos años o meses tiene? Toulouse ya tiene 10 meses el 10 los va cumpliendo y está muy cerquita del año se ve más grande y mucha gente pensaba que era más grande lo que es porque es un gatito grande o sea como de cuerpo y con textura grande lo cual lo hace incluso más adorable porque como es peludo se ve como tan lindo ¿por cuánto tiempo has tenido tu mascota? ok yo el Toulouse lo adopté el 23 de marzo entonces ya estamos a 3 días de cumplir los 4 meses juntos y ha sido una experiencia muy bacán claramente he perdido cosas materiales como mis cortinas que estoy mirándolas ahora y están llenas de hoyos es algo que estamos trabajando pero a pesar de eso es como el amor que me ha entregado y toda la compañía que me ha hecho especialmente en el periodo de cuarentenas es enorme yo les juro que estar sola 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 y sin nadie no sé cómo estaría especialmente cuando fue como un mes de cuarentena y creo que pasó el mes de cuarentena no hubiera sido solamente hablando con mis consercias así de triste di un dato extraño de tu mascota tiene en su cola como unos pelitos blancos así muy random lo encuentro muy cute porque es todo un erito una pelusa cinera y sus canitas digo las canitas aparte que tiene como las entradas entonces parece viejito pero no es un bebé lo que más te gusta hacer con tu mascota es regalonear yo siendo una persona súper regalona el Toulouse siendo un gatito súper regalón estamos regaloneando la María del día haciéndonos cariños a él le encanta ponerse acá encima mío y empezar a hacer y me encanta verlo dormir o jugar o cualquier cosa como que me entretiene mucho verlo ¿tienes algún apodo? sí, tengo bastantes apodos con el Toulouse le digo tu loco cuando se pone como ahora que está loco le digo tu loco tranquilo también le digo mi amor mi bebé mi principito creo que ahora está tranquilo le digo bebé chiquitito mi bebé mi guaguita mi precioso mi principito estoy de negro entonces no se ve tanto pero ahí está se vino acá a acostarse al lado mío lamentablemente no lo pueden ver pero esos son sus apodos de repente le invento otros apodos ¿has pensado en tener mamascotas? ¿cuáles sí? quiero tenerle un hermanito o hermanita futuro pero por el momento no es un poco posible porque onda con el Toulouse sí quedó súper bien y siempre queda un poquito extra y que voy ahorrando por el caso de emergencia sin integrar al veterinario cosas así pero sería súper responsable de mi parte porque no cuento con el dinero suficiente para poder mantener a dos gatitos y tener extra en caso de veterinario ¿es peludo? sí, es muy peludo como pueden verlo es peluito es muy ronroneador y le encanta ronronear y ronronea súper fuerte ¿duermes con él? sí, duermo con él todas las noches de repente se va de repente se va debajo de la cama ahora está haciendo masa ¿verdad? está amasando es hora de amasar de repente se va abajo de la cama porque a veces le gusta dormir solo quizás porque le da mucho calor se pone debajo de la cama y como que mis cejes me quedan muy feos hoy día tengo alfombra en el piso así que tampoco le da frío o si no se va como para afuera a jugar un rato después vuelve ahora fue a tocar a su oso que probablemente le vaya a sacar todo el relleno lo deje botado y tenga que meter el relleno yo de nuevo coserlo como por sexta vez el pobre oso está al mismo esperadito porque a él le encanta o ponerse mis pies como al medio de mis pies o ponerse acá encima de mi pechito o si no como que de repente se pone acá en el brazo y dormimos así abrazados es muy lindo ¿lo tratas como un pez? sí, claramente como pueden ver lo tomo como una guagua le digo a mi bebito es un gatito un poco mimado ¿qué significa tu mascota para ti? todo es mi bebé es mi guaguito es mi hijito la vez que se puso malo no, yo estaba toda desesperada que no sé si les conté esta historia pero el niñito se comió una tapa de como una pata de la cama las camas cuando las armé tenían un taponcito en el tornillo que se atornilla a la cama en el tornillo de la pata que se atornilla a la cama vinieron con tapas y este niñito se comió una y andaba vomitando yo toda desesperada así como mis gatos mis gatos según yo estuvo muy mal no estaba bien no le pasó nada solamente vomitaba nunca fue con sangre nunca fue nunca bajó se bajó ni yo ni nada yo estaba un poco estresada estaba más estresada que el gato y no al final lo despecó le hicieron la ecografía abdominal y todavía no encontraron nada pero sí vieron que estaba con gastritis entonces tuve que darle medicamentos por unos días pero ahora está bien y ya creo que está aprendiendo a no comerse tonteras ¿cuál es el pasatiempo favorito de tu mascota? comer el tulú es muy glotoncito he notado que de repente queda súper bien con la comida sigue comiendo porque sí entonces te voy a controlar las comidas es como su problema la comida es un poco adicto a ella ¿cuáles son algunas características divertidas de la personalidad de tu mascota? lo glotón que es cuando le doy churú muerde el cosito del churú como que hace así y se desespera mucho cuando se pone a jugar se le hace el ojo así gigantes y te mira así y cuando tienes comida como cosas que a él le gustan como por eso como yo casi no puedo comer carne cuando estoy con él te mira así y se acerca así súper sigiloso y hace su naricita así me encanta demasiado cuando es eso las caras que pone como súper sigiloso como yendo a buscar la comida súper sigilosamente me encanta y así como así cuando duerme este niño tiene unas poses yo dije como mi gato duerme como al principio dormía siempre como así como normal como gato duerme usualmente pero después cuando ya agarró confianza conmigo era como que ahora duerme así duerme así con las patas arriba la pata paradita y en su trono yo le digo su trono su rascador le gusta mucho 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 como estirar la pata como que hay un realmente pongo una foto acá pero tiene un circulito así y estira la pata y duerme con la pata estira muy chistoso lo malo es que no puedo sacarle muchas fotos cuando está como de noche porque no se distingue qué es qué entonces como como que puede estar en la pose más chistosa del mundo como cuando se limpia y se pone así como sentado me encanta cuando hace eso pero no se alcanza a distinguir que está sentado porque es como una masa negra y sus ojitos ¿cuál es una de tus memorias favoritas con tu mascota? esta es como mi preferida que es cuando me agarró confianza y me empezó como a hacer así y jugaba conmigo y me hacía y la última pregunta es si has salido de viaje contigo y no el Toulouse no ha ido de viaje conmigo a ninguna parte a excepción de la vez que fuimos al VET pero o sea fuera en avión y cosas del estilo no, aún no se supone que íbamos a ir ahora en vacaciones de invierno al sur a Aysen pero decidí quedarme porque siento que iba a hacer mucho estrés para él por solamente dos semanas y no quería ponerlo en esa situación así que preferí quedarme y vamos a ir sí en vacaciones de verano porque ahí me voy a quedar más de un mes probablemente aparte que tengo que adaptar como la casa de allá antes de llegar pero ahora está como mirando me encanta cuando tiene cara de tuto este es mi Toulouse lo ven bien peludito bien fluffy bien adorable ah y también le encanta cuando estoy estudiando es subirse en mi hombro y dormir ahí aunque ya no podamos tanto porque como creció porque desde que lo tengo se ha crecido siento que ha crecido harto y ya no cabe tan bien en mi hombro como al principio pero igual o si no lo puedo tener así como una guapita y está todo creo que te voy a cepillarlo después de esto porque ves que le está cayendo un poco de pelo les haría unos ronronios pero como que no tiene ganas de ronroniar ahora está en modo vacío esa cara de malvado espero que les haya gustado el video denle like al video si les gustó suscríbanse al canal y activan la campanita de notificaciones que está al lado de botón de suscribirse así les haya notificación cada vez que subo video subido todos los sábados a las 4 de tarde y nos vemos en el próximo chau y ahí el Toulouse atacando al pobre oso ¿qué te ha hecho el pobre oso? ya no tiene nada en la nariz el oso la boca desapareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!